¿Qué es la playa? ¿Seguimos hablando? ¡Para la casa! Venga acá, mire, yo no me tengo que meter en eso, pero ¿por qué usted le hablase a su esposa? ¿Esposa? ¿Esto yo no es mi esposa? ¿Y si ella no es tu esposa, quién es ella? ¿Por qué quién es ella? ¡Mi hermana! ¿Y si es tu hermana, para qué tú le quitas la cartera? Porque le he dicho varias veces que a lo mío no le ponga la mano.